hola 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 yo soy jessica y vamos a hacer palmeritas de hojaldre que vamos a necesitar pues nuestro hojaldre que lo hemos comprado nuestro azúcar el horno previamente calentado tanto por arriba por abajo y nuestra fuente donde vamos a dejar nuestras palmeritas bueno aquí tengo ya mi aljaldre vamos a ponerle azúcar de esta manera tanto por un lado como por el otro vale lo echamos bien le hemos dado la vuelta que me habéis visto seguimos poniendo azúcar seguimos chafando todo muy bien echamos el azúcar al gusto vale ya que vamos a hacer y y y y y y y y Aquí tengo mi cuchilla y lo vamos a hacer, muy fácil. Vamos a poner esto así, de esta manera, ¿vale? Para que lo veáis bien. No se va a cortar esto, ¿vale? ¿Veis? Y así queda. Poniendo aquí, mientras. Bueno, ya le he pasado a mi bandeja, le he puesto muy bien una separación, porque en el horno se va a hinchar. Y ya le vamos a meter en el horno. Lo voy a meter hasta que esto crezca y se haga, y se dore. ¿Vale? Así que, bueno, vamos a ponerlo en el horno. Bueno, ya lo voy a poner en el horno. ¿Vale? Esa temperatura la vamos a poner, las 250, pero tanto por arriba o para abajo, ¿vale? Ya solo falta esperar a que se haga. Lo vamos controlando, mira cómo van subiendo. Lo vamos a dejar hasta que estén doraditas las palmeritas, ¿vale? ¿Veis? Ya están casi listas. Hay que ir mirándolas cuando estén doraditas, ya sabéis. Y aquí tenemos nuestras palmeritas ya acabadas de hacer. Mira qué guapas quedan. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale!